Hola que tal yo soy Sam de Biología con Sam Existen muchas leyendas muy populares en México, una de ellas es la desgarradora historia del Chupacabras y hace unos días este hizo presencia en algún lugar del país, según algunos lugareños y unas fotos que fueron subidas a la red social Facebook algunos ingenuos usuarios de la aplicación no tardaron en manifestar su sorpresa, admiración y miedo hacia estas imágenes que se trataba nada más y nada menos que del murciélago gigante cabeza de martillo que habita principalmente en el centro de África y comprende desde Sierra Leona hasta Kenia Occidental llegando por el sur a Angola y Zambia es la única especie de su género y el mayor murciélago de África sus rasgos físicos a la vista humana pueden parecer realmente feos ya que tiene un rostro y una laringe agrandados, una cabeza grande y cuadrada también se pueden distinguir por sus enormes labios colgantes aletas alrededor de un hocico verrugoso, un mentón calvo, dividido y bolsas en las mejillas cuenta con dimorfismo sexual, es decir que la hembra es más pequeña que el macho y es fácilmente reconocible se alimentan principalmente de frutas, los higos constituyen la mayor parte de su dieta aunque también pueden incluir el jugo y la pulpa blanda de los mangos, plátanos y guayabas secundariamente se alimenta de carroña y sangre de diferentes aves incluyendo las de corral tienen un sistema de apareamiento leg, es decir que los machos compiten por la hembra para atraerlas usan fuertes vocalizaciones que incluye bocinazos y grasnidos guturales la forma de la cabeza de martillo de los machos probablemente les ayude a hacer una vocalización más favorable cuando la hembra elige al macho, esta se cuelga a su lado en la rama las hembras solo tienen una cría, no existe reportes del tiempo de gestación ni del tiempo de destete así como también de los cuidados paternales, la madurez sexual de los murciélagos cabeza de martillo empieza a los 18 meses y se comienza a diferenciar su dimorfismo sexual a los 12 meses suelen ser presa de aves rapaces y también son consumidos por los humanos aunque los parásitos parecen ser la principal amenaza para su salud estos tienen su propio hepatoparásite específica hepatocistis carpenteri se sabe muy poco sobre su rol dentro del ecosistema ya que no suelen ser buenos en la distribución de semilla ya que solo se alimentan de pulpa, tampoco son buenos polinizadores la especie no está bajo ningún programa de conservación directa sin embargo es conocido algunas áreas protegidas dentro de su área de distribución como se pueden dar cuenta es imposible encontrar un cabeza de martillo de forma libre en México al igual que el chupacabras que aún sigue sin dar la cara bueno, suponiendo que exista yo he sido Sam de Biología con Sam si te gustó el video dale like, comenta y suscríbete nos vemos la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!